¡Ey! Buenas gente, bienvenidos a mi canal, soy Makoto69 y estamos en un nuevo vídeo de World of Final Fantasy. Este especie de juego de Pokémon mezclado con Final Fantasy, en el que estamos aquí cabezones. Voy a mirar esos pollos, no puedo acercarme, vale. Tenemos una misión que es ir a capturar nuevos mirajes, rostros familiares, nuevos mirajes porque pulsa back dentro de la mazmorra, de una mazmorra se mostrará el mapa. Vale, ta ta ta, bien. Dijo que en la caverna de nebula se encontraba al noreste de aquí, no. Vamos a darles caña a esos mirajes, pero no vayas a tanta caña, que no sea que te pierdas y decidas dejarte atrás. Como si me hubiera perdido alguna vez, yo pensé. Vale. Bueno, vamos a ver por aquí, vamos a ver si Chocobo encuentra algo. Mira, ahí hay un cofre, ta 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 ta. ¡Hala! Que aire más puro. ¿A que sí? ¡Yah! ¡Hah! 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 ¿Por qué me hablo de una cosa extraña en la boca? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Y aquí, tres pociones. Nos vienen bien porque... sabemos lo duro que es el Final Fantasy. El pollete no encuentra nada. Vale. Como sabemos, podemos cambiarnos a modo grande con... con algún botón que no me acuerdo cualera. Aquí estamos. Vale. ¿Ah? ¿No es por aquí? No. A ver... ¡Uy! A ver, la mazmorra... Bueno, pues si era por donde estaba con el tesoro. Lo que pasa es que como no podemos cambiar la cámara para ver... Vale. Está por ahí. ¿Qué demonios? No lo había visto. ¡Vamos corriendo! ¡Venga, chicos! Entrar en la caverna Nebula. Vamos a explorar la caverna Nebula a ver qué mirajes podemos conseguir. A ver si hay algún miraje interesante. Bueno, ahí tenemos la puerta para acceder al... al banco o a irnos al... a la colina. Menos al banco, ¿no? Digamos que... ¡Vamos a ver, mira! ¡Vamos a ver, mira! ¡No! ¡No! ¡No me parece, no me... no me gusta... ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¿Qué tal si te esfuerza...? Si ves esa manía de acordarte de los nombres? ¡Uh! ¡Le pasa lo mismo que yo! Que nos acuerda de los nombres! ¡Eh! ¡Anda! ¡Otro portal! en las ciudades y en las entraditas de lugares plagados de Miragejo, así no pierdas tiempo sin visitar un nuevo lugar. Cuando queráis destrazaros un logocito a otro, ya sabéis, usar el portal un buen atajo. Si queremos regresar a Cornelia ahora, tan solo tenemos que dirigirnos a la Colina Nueva en este portal y ir desde allí a usar el nuevo portal Cornelia, ¿no? Eso llamo, llevo un buen atajo. ¡Ah! ¡Nargo! Si hablaremos, mi pelo, se llamaría... Eh... se le va la pinza a este tipo. Vamos a ver aquí que hay. Miralito Libra. Los Miralitos son extrañas piedras preciosas que se obtienen al extraer cristalinas de las habilidades de Miragejo. Consíguelos y añádelos al equipo de Lann y Rey para que puedan usar sus habilidades. A medida que Lann y Rey suban de nivel y cumplan ciertas condiciones podrán equiparse con más Miralitos, hasta un máximo de 8. Vale, esto me recuerda a cuando pueden equipar Miralitos que consigan en cofres o a través de los tableros mirágicos o en la tienda de chocolate. Vale, esto me recuerda a cuando le ponías piedras en las espadas y todo esto, así que vamos a ponerle Miralitos. Que suena Miguelitos, pero bueno. Rey y Lann. Vamos a ponerle a Rey Miralitos Libre. No tengo más, así que... Eh... bueno. ¿Por qué me sale esto? Como... Ah, bueno. Porque... Tengo que poner a Lann y mirar que no tengo nada. Porque... No sé si puedo ponerle... El que tiene este otro personaje... Vale, no puedo ponerle el mismo que tiene. Pero se lo pongo a Rey porque... Mmm... Lann tiene al... Puesto el... Apache este blanco... Que... Tiene Libra, así que... Por esa razón... Bueno... A ver lo que encontramos por aquí. Una especie de cangrejos... Vamos... Eh... Vale... Vamos a... Atacar a... Ese ya está para... O sea... Vamos a capturar... Y capturamos... ¡No lo hemos capturado! ¿Por qué me estás contando? Voy a acabar con... ¿Puedo atacar a otros? No sé... Están pegando la baliza, eh... Eh... Voy a ver... Ahí está... Atacar, pero... ¡No, hombre! Quería... A ver... Atacar... ¿Pero puedo poner a quien quiero atacar? Ah, mira... Mira, vale... Esto es mucho mejor... Porque yo no quería haber acabado con aquel... Quería capturarlo... Oye... 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 A ver... Voy a capturar el cangrejo ese... Voy a matar el primero al otro... Y capturar el uno... Porque no sé... Vamos a ver... Eh... Captura... A ver si puedo capturarlo... No... Vale... Atacar... A... 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 Este... Ya los tengo los dos en... Y ahora voy a... Matar a uno... Uy... Casi me tira... A... La... A... 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 P ah... ¡No tanto que smile! Es que... ¡ zietı! ¿Esto que se llama? ¿Esto que se llama? Dar la impresión de que se podría montar y desmontar este miraje con otras piezas. Se lía a cabezazos sin pensarlo dos veces, sobre todo si lo llaman cabezón. Minibole, con el nombre. Hijo, ¿te vas a llamar? Exactamente como habéis pensado, porque se llama cabezón. Vale. Sí, sí. Minibole en cabezón. Ahí estamos. Yo creo que este, si lo... A ver. ¿Cómo vamos de vida? Objetos. Tenemos pociones, prismas, prismas de mandragora. ¿Nos han dado un prisma de mandragora? Vale. Vamos a... ¿Tengo magias? ¿Habilidades? Creo que una de estas... Viento, defensa... No. Capturar. Vale. No. No. Son pequeñitos todos. Vamos a curarnos. Espérate. No podía ir por el portal y descansar, creo. A ver. Usar portal. Guardar caja... Guardar. Guardar partido de acero al caja prisma. Voy a tirar al Pokémon este. Ay, al... al mongolo este. No, bueno. Mientras lo pueda llevar. ¿Puedo usar el portal y ir a la colina de Narbolea? A ver. Yo quiero saber si aquí, al venir aquí, me curo. Vale. Perfecto. Eso es lo que quería comprobar. Usar portal. Eh... Mazmorra. Regiones. Mazmorra. Regiones. Exactamente lo que yo quería. O sea, saber si ir aquí nos curaba. Bien. Vamos a seguir. Así nos ahorramos pociones, la verdad. Como me gusta ir de aventuras. Venga, a ver dónde... Lo que tú digas. A ver. Nos queda conseguir un... Un señor planta de estos. Así lo que vamos a hacer es ponerlo en modo clásico, atacar al minigolem. Y... Atacar al minigolem. Suas mas enemigos. Vale. La planta pega muy poco, así que me voy a cargar el minigolem, que parecen ser los mas molestos. Atacar el minigolem. Y mi golem fuera. Ahora con un toque que le demos A la mandrágora No para de pegarme a mi La verdad Atacar Ahí está Ahora está ¿Por qué me sigue pegando a mi? Vamos a capturarla Se que estos bichos son los No ha querido ¿Por qué no? La música es tacañera Pero la verdad es que no le pega mucho A ver, captúrate, hombre No seas pesado Esto es como cuando intentas capturar un Pokémon Que te rompe la bolita todo el rato Venga ¿Por qué? ¿Por qué? No me deja Me ha hecho 17 Me ha envenenado A ver Desacumplarse No Habilidades Vamos a ver por qué este mierda de bicho No quiere que lo capture Condición de captura Usa ataques físicos Ten en tu posición Pero tengo una prisma de mandrágora ¿Qué me estás contando? Vamos Captúrate Ahora Por Dios Maldita plantoja La verdad Ya ha subido el cabezón Vale Poner el nombre Voy a ponerle Un nombre Un nombre Básicamente Un nombre Ahí está Plantujo Es un plantujo Así está bien Solo crece a mediano O sea ¡Esto es como para tenerlo en la cabeza luego! ¡A ver a dónde llevas! ¡Esta mazmorra ya está empezando a mazmurrir! ¡Esta mazmorra ya está empezando a mazmurrir! Es muy difícil considerar un rato de margen inferiores de castillo, como los prisioneros de leyes. Hacía ya tiempo que a la sabalotera de rey no se le entraba uno de los ángeles. Eso. Cuando se cabrea suele asaltar. Algun comentario de cultura genera muy bien inútil. Más bien inútil. Ya no. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. Tendría que tomar una poción. Así que voy a jugármela Voy a la porción Usar A ver, usar En el equipo este Porque estamos mal No hemos conseguido ninguno del tamaño grande Para ponernos encima Así que ahí no puedo subir Vamos a ver si aquí hay mal porciones A ver lo que sale Oh, ese golem Es más grande Así que vamos a hacerle libra Habilidad libra A este Con diferencia de captura Reduce su vida una vez por combate Tiene en posición prisma de enano de cobre No lo sé, se lo tengo A atacar Espérate A este Tenía una magia Ala, ala, ala Me están dando la paliza Aquella tenía viento Voy a usar viento Y el otro Fago Fauto Los tengo ahí Así que clásico Habilidad Viento susurrante A este mini golem A ver lo que pasa Eh, pues nos curamos Bien Eh Tú mata a este Ya solo quedaría el enano cabezón este grande Que no sé si en la evolución Ha fallado Vamos a atacar al otro A este Y atacamos Y ya solo queda bajarle la vida A este grande Y ya está No sé si podremos poniéndonos encima de él A lo mejor si es mediano Vale, está para cogerlo Creo Lo ha roto Vale Eh, no ¿Cuánta vida le queda? No sé si pegarle un golpe más No sé si jugármela Venga, va A ver Eh Vale Me lo he cargado Pero creo que no tenía El prisma Ahí han subido de nivel Plantujo también Dinerito Vale Hay que acordarse de ponerle Los puntos Pedrusco, brusco Vale Por aquí había un Cambio No Aquí hay una Una bola de estas Que no nos permitirá pasar Examinar Quiero, quiero ¿Qué quieres? Pedrusco, brusco Dale, pedrusco Toma Si no, no me deja pasar O sea, tengo que dárselo Hay que mirar Porque hay que ponerle Las Tablero A esta Por ejemplo Que ha subido de nivel Se ve que se hace más grande O sea, pasa de pequeñito a grande Tienes tres puntos A ver Agilidad Aumenta un poco la agilidad Ya está Y ya tienes tres puntos A ver ¿Qué más? Este ha subido el punto A nivel cuatro Con lo cual Tiene tres puntos Que pone Aumenta un poco la agilidad Más y más Sí, nos viene bien Porque si sabemos Que en el formato torre La habilidad Su vida Y la mía Se suman Chocobo Hay que sincronizar A ver Vamos a ver Tiene un punto No puede hacer nada Vendría bien Que tuviera cuatro Para la cura Pero no tienes nada A ver La ardilla Esta La ardilla Puede crecer A más Cuatro Para hacer puñetazo Y no tiene nada O sea No puedo exponerle nada A ver Plantujo La mandrágora Esta Petardera Escolta Vale Permite Caminar a tu lado Bien Puntería Aumenta un poco La puntería Da la servacia Inflige daño físico De aire Al objetivo Y lo envenena Desestabilización Baja Se aumenta La puntería Bueno Como va a estar No lo voy a llevar mucho Lo llevo ahí Si fuera Si fuera Grande Pues Este no crece O sea Este se queda Un pequeñito Todo el rato Embate Inflige daño físico Al objetivo Desestabilización Alta Aumenta No puede Hueco vacío Puede usar semillas En este hueco Para aprender Nuevas habilidades Bueno Pues nada Y ya están Todos los muñecos Subidos A ver Por aquí La tía va Primero No sé por qué Por aquí había Una forma De caer Por aquí A ver A ver si tenemos Otra oportunidad Y conseguimos El enano Ese grande Cabezón Bueno ¿Ese qué es? Un ojo Vamos a ver Vamos a atacar a este No No He puesto Defensa Muy bien Ataque Ataque Vale Estos bichos Son de viento Los cabezones Creo Es que antes Le he hecho viento Y no le ha hecho nada Ahora vamos a ver Viento susurrante Vale A ver A quién Eso lo hacemos A este Y esto nos cura Si mal Ahí está Lo malo es que El otro no tengo curación Vale Voy a atacar A Este con Fuego Fauto Y lo matamos Porque Y vamos a intentar Voy a hacerle Libra al pajarito ese A ver Que es lo que Pide Para de pegarme El bicho Vamos a pegarle Ahí lo dejamos En En visto Para capturarlo Vamos a intentar Venga 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 Tenía que poner un minijuego Para intentar capturarlo Y que Dijeran No te ha funcionado Y tu Vale A la mierda A ver Libra Pero A este A ver Para capturar Lo que necesito Vale Vale O sea Voy a intentar Capturar A este A este A ver A ver si Me lo deja Le he pegado Un golpe Físico Ahí lo tenemos Bien Ya tengo Y ahora Y ahora A este Tío También lo voy a intentar Capturar Porque ahora Se ha quedado Solo Y no se Si podré Capturarlo Vamos allá Venga 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 Ahí está Y los hemos pillado Los dos Me han dado Cubos amarillos Esos eran medianos Creo Ahí ha subido Chocobo Bien Bien Dinerito Este Golem Es Diferente Cobres A ver ¿Cómo se llama? Enano de cobre Pon el nombre Enano Aquí hay un eso Un asterisco ¿Por qué? ¿Pero qué dices? Ahí no hay nada ¿Y espacio vacío? ¿Cómo pones un espacio? No me cabe No me cabe No cabe No cabe todo No me cabe todo Así que Por defecto Confirmar O sea No te dejan O sea Ellos si que ponen El cabezón Y eso No fue con Alas de lanzar De hechizos Con muy mala idea A este si Voy a ponerle Un nombre Ojito Con el Ahí está Tiene solo una transformación O sea que Vamos a saltar ¿No podemos saltar? Ah sí Ahí está Examina Coge aquí Una poción Que nos va a venir bien Había otro cofre ahí Vale Creo que por aquí Puedo ir A cogerlo No Vale Esto pasa por No mirar Antes Un montón de plantas Atacar 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 Me has fallado Me has dado Mal Vamos allá La tía se puede curar El tío Está un poco más complicado Pero la tía Si hago así A la habilidad Esta Bien que es usurrante A la mandrágora Se cura Parece que El mana Se recupera Por combate Pero Este ya está Muerto Y Vamos a Acabar No Ha fallado El ataque Tío Es mediano Es mediano El tío es mediano Y el ojo Es mediano Entonces Espérate ¿Por qué? Informaciones Cuando estoy así Aquí puedo ponerle Por ejemplo El ojito Y aquí El glenano Cabezón Pero aquí En vez de Chocobito Voy a ponerle La tipa Esta Vale Entonces Por aquí Podría ir Ahora Así Por ejemplo Y tendría Bonificación Porque tengo A los tres Muñecos ¿No? Quiero probarlo A ver Seguramente Ahora tendré Un combate Por aquí No sé Si por ir En grande Pasa algo O sea Si van a salirme Muñecos Más grandes O A ver Lo que pasa Exactamente Vale Pues lo que yo he dicho Tenemos Más ataque Si Nos matamos De un golpe Soy vulnerable A ello Exactamente Esto es lo que pasa Si tenés Y bueno No sé Si Para Si suben Más Rápido Vale Por aquí Quiero Coger Este cofre Tres pociones Que nos vienen Bien Y bueno Sigamos Con el Modo Pequeño Y bueno Habla Tío Y se vuelven Locos Quiero pasar Dejarme Pasar ¿Esto qué es? ¿Para qué sirve esto? Es un altar especial Que se activa Con ciertos Mirajes Los mirajes Que captureis En esta cuevecita Seguramente Os servirán Vale A ver Puedes activar Los altores Presentes En algunas mazmorras Colocando mirajes Encima de ellos No temas Casi siempre Encontrarás Los altores Repartidos Vale Examinar Condición de bloqueo Peso 5 o superior Resistencia Tierra 50 o superior Siguiente Selecciona ¿Qué mirajes Quieres colocar? Perdón Mirajes Yo creo Que es El enano Cabeza Espérate No No Espérate No Creo que es En media Este Ahora Puedes activar El altar Misterioso Pulsa Pero ¿Pierdo Este 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 Me lo devuelve Ah Me lo devuelven Bien Vale Y si ve una piedra Dos Tres Y Cuatro Sabemos Contar Hasta cuatro Bien Hay Hay otro Mira Hay otro altar Ahí Anda Nos hemos abierto Paso Que Pasote Paran Pasos Que Pasamos No Dejaré Pasar La oportunidad De deciros Que paso De vosotros Vamos Paso Ligero Le ha salido Mejor La gracia A ella Me temo Que si Pues si Bueno Vamos allá Vamos Pasando Por aquí Subimos Allí hay un cofre Interesante Porque tenemos Que poner Algo A ver Examinar Resistencia Tierra 75 Superior Condiciones De bloqueo Pues entonces Creo que Tendré Que poner Al Pequeñito A este El cabezón Que es Resistencia A tierra 25 Y A este Que es Resistencia 75 Si los pongo Los dos Ahora Puedes activar Vale Activando Los pongo Ahí los dos Creo que Solo con el Grandote Había sido Vale Ahí lo ha ido Pero bueno Y ahí Tenemos Oh Combate Ataque Sorpresa Bueno Pues ataque Sorpresa El que se va A llevar El Mongolo Este Toma Y desaparece Uno Menos El tío Se va a tener Que curar Con una Poción Porque si Siguen pegándole Lo van A matar La tía Como puede Hacer Habilidad Viento Susurrante Al enano Y se cura Pues está Bien Pero el Tío El tío Se va A tomar Una Poción Objetos Poción El Ahí estamos Ya nos hemos Juro Atacar Y fuera Golem Enano La música La ponen Muy eso Pero No quiero que te diga El combate Tampoco es Tan brutal O sea Pone música Como Oh Es un combate A muerte Pero No es tan Desafiante Este combate Ahí estamos Y ahora Subirán De nivel Ahí Bien No No Subió El gigante Cabezón Ese No Subió Aquí hay dos cofres Cola de fénix Bien Mazo de tierra Objetivo del encargo Casco de Ah vale Bien Totalmente de acuerdo Oye Tampoco hace falta Que os pongáis Vale Eso quiere decir Que ya estamos Llegando al final De la distancia Más o menos Otro combate Eh Que fuerte Los mirajes También forman torres Vale Eh Habilidad Viento susurrante La torre de enano Vale Ya Nos hemos currado Nos hemos currado No Currado Pegan bastante fuerte Esos enanos Subidos Uno encima del otro Un crítico Que demonios Le queda mucha vida Ah no Le queda ganado Ya Vamos a ver Dos por el precio de uno Y ahora Y ahora el pequeñazo Fuera Y ahora ese Va a morir Tengo que mirar Si el Chocobo Está Subido de nivel Para curarme Con él Me parece que Las magias Se recuperan Durante los combates No hay nada 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 Ahí estamos Chocobo Ha subido de nivel Está Bien Y bueno Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Esto es muy grande Queda mucho Vale A ver Yo venío por ahí Yo venío por aquí No espérate Yo estoy ahí Hay un punto de guardado Y un boss Esos son cofres Creo que he cogido O que son Son caminos Que no he seguido A ver Yo he empezado por ahí He ido por ahí Por ahí He subido He pasado por aquí Por aquí Por aquí Por aquí He pasado por aquí Ah vale Aquí estaba la torre Esa Vale Aquí hay un punto Grabado Interesante Aquí hay una roca Que no podemos romper No tenemos un martillo O algo Tengo un martillo Espérate Pero bueno No será Me lo darán ahora Después seguramente ¿Qué demonios es eso? Ahí está ¿Qué es eso? Nada bueno Es lo que se conoce Como dominio Algunos mirajes Erigen estas barreras Para demarcar Su territorio Cuando veáis uno De estos dominios Tened cuidado Pues en su interior Merodean Mirajes muy poderosos Y no solo eso Sino que Tampoco podré usar Ni poderes Para hacer retroceder El tiempecito En caso de que Perdáis el combate En su interior Es decir Que dentro de dominio No tienes tan Dominio Bueno El chiste era malo Por supuesto Y no olvidéis Guardar vuestro progreso Pues eso es lo que voy a hacer Guardar mi progreso Vale Vale Y si guardo el progreso ¿Me curo? ¿La fresca? ¿Me curo? Vale Sí Antes de esto Voy al tablero mágico A ver Esta tía Ha conseguido Puntitos Tres puntitos Y no me sirven De nada Porque necesita cuatro Así que No me sirve de nada Y este Este ha conseguido puntos Creo Tiene dos No me sirven de nada Mira Cuatro para la cura Fallo Creo que el choco Sí que tiene cura ¿No? A ver Tiene tres puntos No Cura cuatro Venga ya Hombre Y el enano De cobre este Que tiene No le he puesto Nada Bueno Se puede hacer más grande Eh Vale Habilidad Reduce Puntería Aumentar la puntería Bueno No me sirve de nada No sé si entrar en forma grande Y Y luchar en forma grande Oh El ojo flotante Tiene cinco puntos Hipnosis Se adormece al objetivo Pero Se levantó Vuelo Transporta La Y Una Corta distancia Por el aire Ah Vale Vale Eh A ver La verdad es que me tiro mucho rato En los menús Porque este juego La verdad es que Tienes que estar mirando Los Los bichos estos Que la subió Que puede subir Puñetazo Abasallador No No tiene nada Y la verdad es que Es un poco Tal Objetos Que tengo por aquí A ver Que me han dado nuevo Mazo de tierra Vale Ya está El mazo de tierra Me han dado Y la sabiduría Pues Es por quitar los Símbolos de exclamación Ya está Eh Bueno Ya que estoy Examinar Guardar partida Si Quiero guardar la partida Se ha guardado Vale Eh Creo que Voy a ponerme en grande Y vamos Para allá A ver lo que hay Porque ahí Me parece Que va a haber Algún Visto Algún Miraje Poder Pues si Son Las invocaciones De siempre El viejo Del rayo Inf Inf Infrid Del viejo Ah Lamo E.T.M. Esperando Convergir Con Insensato Lamo Infrid ¿Séis Vosotros? Ahí sí va Me alegro de veros De nuevo Hombre Nuestros queridos Mocosos ¿Qué tal? ¿Eres tan inteligente? ¿A quién llamas? ¿A quién llamas? ¿Mocosos? ¿A quién llamas? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Lo dirá por ti Seguro No solo Mocosos Sino Algo Piedra Hay como ¿En serio? Si un parece Ya los conocemos Aunque no nos acordemos No recordáis nada Sobre nosotros Ya decía yo Que hacía mucho tiempo Que no nos invocabais Entonces está claro Lo que toca Hemos de asegurarnos De aplicar La ley Del más fuerte Si queréis Controlarnos A los tres De nuevo Tendréis que Demostrarnos Vuestra fuerza O os No pasaremos Esperad Insensatos ¿Por qué siempre Tenéis que actuar De forma tan alocada? ¿Qué quieres decir? ¿No os habéis percatado? No se trata De los mismos Custodios De Miraje De tiempo atrás ¿Eh? ¿Es verdad? Parece Como podría Explicarlo Explicar Que Si usan Alán Como referencia Pero vamos A Ahora caigo ¿En qué? ¿Qué os parece Si miden Su fuerza Solo contra uno De nosotros Para que den Me parece El cual Debería Deliberar Vosotros La decisión Y la por ¿El gi para qué? A pesar de haber Discurrido Tanto tiempo No te Lo que queremos Deciros Es que No sois tan poderosos Como para enfrentaros A nosotros Tres Por ello Lo he entendido En tal caso No sé a quien Enfrentarme Entonces A Shiba Que me congele Que me pegue fuego O al tío del rayo Pito 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 Golgorito Donde Estás Tan Bonito Así Va Venga Quieres bailar Conmigo Mi polvo De diamante Os dejará La piel De gallina Y penetrará Hasta vuestro Corazón Si Venga Así Va Porque me echen polvo De diamante No sabía que Vamos a demostrarle Bueno Vamos a ver Primero vamos a hacerle Libra Así va Para ver Que tengo que hacer Para No se puede capturar Vale Tiene 2828 de vida Vale Es débil A fuego Por lo tanto Tengo suerte Porque el otro Tiene fuego Así que Habilidad Fuego Fauto Aquí Es débil Contra fuego Ahí estamos No le quita mucha vida Me quita 78 Voy a seguir Haciendo fuego Hasta que me quede Sin magia Y con esta ¿Qué tengo? Habilidad Almovilizar A ver Inflige daño físico Al objetivo El elemental Varia según La información De esa habilidad Bueno Vamos a ver Lo que es Y fallo Y fallo Fuego Falco Le quita muy poca vida La verdad Pero es lo que hay Atacar Venga A ver ¿Cuánto le quitan atacando? Bueno No le quitan mucho Pero Es lo que yo digo Había un método Para No llevo mucho El control Vulnerable Sí Pero no No le quito mucha vida Casi le he quitado Media barra Solo Y esta No tengo Una habilidad A ver si el viento Susurrante Le quita más vida Y lo resiste Bueno He llegado yo antes Así que Ahí está Poco a poco Con diez ataques De esos A lo mejor Lo mato A no ser Que Claro Me quito Me quito Sin magia Cuando me quito Sin magia Pues ya Y ya Me quito Sin magia Así que Ataques básicos Todo el rato Y la tía Que se cure Que se cure Mierda Por lo de diamante Nos da a los dos Vale Hola Hola Tía Me ha dejado Hecho una mierda Habilidad Viento Susurrante Así va Bueno Pues es 70 de vida Y pociones Pociones Directamente Ya que tengo Pociones La tía Se puede curar Con Con el viento Susurrante Por lo menos Para un ataque Así Por lo menos Le va quitando Vida Y Aunque me cure 70 solo Pero 70 70 Ya tengo 200 Bien He conseguido Ya Magia Así que Habilidad Fuego A chicharrala Ya está Poco Poco Tocada Vamos a atacar No queda nada De vida Podría capturarla Pero no No deja Voy a curarme Con la habilidad No sea que Ahora Un polvo De diamantes Y Me deje Mucho más Tocada Oh Menos mal Que me he curado Yo creo Que con el fuego Ya está Muerta No Pues un ataque Normal Ya Ya está Bien Hemos acabado Con ella Gema Alma Onifénix Bueno Pues ya hemos acabado Con ella Eso quiere decir Que se los Lo bueno Si breve Dos veces Bueno Una pena Que aún Tengáis Que crecer Tanto Ya veréis Cuando De el estilo Un placer Y hasta la próxima Nos volveremos A topar Antes de lo que Pensáis Hasta luego Y nos ha dado Un cubito Eh Que es eso Un prismarium Que base Ya lo sé Tontaine Como no podéis Descapturar Un miraje Tan poderosito Os ha proporcionado Como recompensa Un prismarium De su especie Ya entiendo Al menos Han reconocido Nuestro esfuerzo Y nos han dado Un prismarium Ha sostenido Un prismarium De nievita Eh 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 Vale Nievita Pues Eh Pum 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 Vale No cambiar Nombre Así está bien Nievita Tiene Tres evoluciones Los mirajes No olvidan Las habilidades Aprendidas Antes de La transfiguración Lo que quiere decir Que un miraje Al transfigurarse Será más poderoso Que uno Que Y capture Es ya transfigurado Vale Algunos mirajes Cuentan con habilidades Especiales Que solo Ellos pueden aprender Y que lo comparten Con sus formas Transfiguradas Descubres cuáles son Y sácales El mayor provecho Vale O sea que Si capturo Por ejemplo Un pokémon Más grande Hay un Un chocobo Más grande El chocobo Pequeño Es mejor Mujer enmascarada Han liberado Los mirajes De la cueva Y de nuevo El tiempo Retorna A su curso Esta tiene Un perro salchicha Será mejor Regresar Cornelia Antes de que El ejército De Bahamut Se le pase Por la cabeza Vamos a desear Todo el camino Hasta la entrada Nos puede llevar De vuelta De la colina Si Tras vencer Al jefe Poder crear Un portal De salida Aquí mismo Tachan Llevará de vuelta A colina Y desde allí Todo gracias Al atajo Rápido Como que rápido Al ser Un atajo Ya Se define Aunque Si coges Un atajo Del atajo Entonces Basta ya Sois un atajo De payaso Así que Atajad Vale ¿Quieres guardar El problema? Eso sí Bueno Eh ¿Quieres guardar? Sí, claro Espero que Os haya gustado El vídeo Eh Si os ha gustado La lucha Contra Shiba Le dais un like Y si os gusta Mi canal Me seguís Un saludo Y nos vemos En un próximo vídeo De Final Fantasy